1. Sistema Educativo Público Uruguayo La Ley de Educación 18.437 establece en su artículo primero De la educación como derecho humano fundamental, declarase de interés general la promoción del goce y el efectivo ejercicio del derecho a la educación, como un derecho humano fundamental. 2. El Estado garantizará y promoverá una educación de calidad para todos sus habitantes a lo largo de toda la vida, facilitando la continuidad educativa. También dispone en su artículo 7 que es obligatoria la educación inicial a partir de los cuatro años de edad, la educación primaria y la educación media, Mientras que en el artículo 27 dispone que la educación media superior comprende los tres años posteriores a la culminación de la educación media básica y constituye el último tramo de la educación obligatoria.